En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso y eso es intolerable. Yo no puedo cocenar eso y bueno, habéis visto todas mis reacciones y bueno, eso no se puede pasar en la vida normal. Y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto. Y luego nos han pedido a un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cádiz se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y pasar así, ¿sabes? Y escuchar y pasar así, ¿no? Yo hoy me siento bien, pero me ha dolido, me ha dolido muchísimo. Gracias. 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 Gracias.